Welcome back to the fans, nos encontramos una vez más en el WWE 2K22 Esta vez traídos directamente desde el universo de Karate Kid y Cobra Kai Tenemos un combate en un Last Man Standing Match Donde tenemos a Daniel Laruso enfrentándose a Johnny Lorenz Claramente un combate de ensueño, ya que se han enfrentado varias veces pero nunca hemos tenido un ganador Y ya que estamos cerca de tener la nueva temporada de Cobra Kai Que mejor que enfrentarlos en un WrestleMania en un Last Man Standing Match Así que sin más que decir, vamos a... Ya estamos dentro Y comentando, cuéntenme aquí abajito en los comentarios ustedes que son ¿Son Team Eagle Fang o Team Miyagi-Do? Y haciendo su entrada en la parte de Eagle Fang Aquí tenemos a Johnny Lorenz El Last Man Standing Match MAKING HIS WAY TO THE RING FROM TOLUCA LATE, CALIFORNIA Hay el chico malo del Karate el Bada El cual golpea primero Y si le van a golpear primero, el contra golpea primero Y ahora directo de las enseñanzas del Bando Bueno Y ahora directo de la entrada de la lucha Y ahora imponerse a ver si es que vuelve a ganar este combate Ante Johnny Lorenz con las enseñanzas que le dejo al señor Miyagi Y con los trucos que le enseñó a Johnny Lorenz Como nos comentó ahorita, en esta ocasión vamos a estar manejando al Rubio del Karate Al gran Johnny Lorenz Y empieza el conteo de cuerda a cuerda Hay acerradillazo para Daniel Aruso Y como estamos en un Last Man Standing vamos a aprovechar al máximo Nos vamos a quedar únicamente en el ring, vamos a aprovechar todo el espacio Y vamos a buscar aquí en el palito de Kendo Tómalo, tómalo, tómalo Y le devuelven, con las mismas Con la instala es potencia a la cara de Daniel No echan de golpe para todo ese combito Lo engancha Lo engancha y ese bombazo Tremendo Danielito Lo engancha y una vez más el bombazo Lo vuelve a cargar Y el rodillazo ¿Qué pasa aquí Danielito? No está aplicando la instala esencia del señor Miyagi No está ocupando únicamente para defensa Está atacando a 10 de siniestra Sin miedo tal y como Johnny le enseñó Ahí está pero Johnny también sale a atacar No se queda solo con la defensa y la patita viene Y contra el escalón metálico aquí Vamos La patadita no se deja esperar Sigue atacando Danny Boy Vamos, le pide que se levante, le pide que se levante Lo va a acabar, lo va a acabar Tremendo derechazo Se esquiva aquí Danielito Explosión de los colores del señor Miyagi Tremendo bombazo una vez más Pero el conteo va para Johnny Pero todavía no acaba Lo levanta, lo levanta Lo busca en el suplex Tremendo suplex que llega Todo lo que sube tiene que bajar Una vez más lo va a buscar Ahí está tripeada la pierna Vamos, ahora Danielito está en peligro Ahí está, se va a levantar Lo busca, lo busca Danielito Ah, castigo Ahora va a buscar la bruja Va a buscar el golpe de señor Miyagi La bruja llega No acaba, no acaba Y Danielito se crece Se crece Y el castigo a la pierna también No se deja esperar de Danielito para Johnny Vamos Ahí estamos en peligro Es casi imposible que nos levantemos No, lo conseguimos Lo conseguimos señores Todavía no se acaba Vamos, ahí está también De parte de Johnny Vamos, el golpe El golpe viene Uno más Ahí está Lo busca, lo busca, lo carga, lo prepara Y lo esquiva Lo sostiene, pero también Danielito también lo es Lo olvidó, si lo propio Golpe va, golpe viene Castigo Lo prendiendo Sin piedad Lo sostiene Uno Dos El control Lo sigue Se levanta Aquí lo busca, lo prepara Golpe va, golpe viene Sostiene Y al esquinero una vez más Se logra zafar Con la de tregua Coge y lo envía Las pasitas van Hacia las afueras También Se levanta Johnny Vamos Lo busca Lo carga Es el esquinero Vamos Lo levanta ¿Cómo es dura? Ahí está otra vez Hacia Sempton Vamos Lece Vamos Levántate Levántate Lo busca Lo carga Lo prepara Sin temor Lo tiene Ahí está la rodilla Hacia de Johnny Hacia las cuerdas Se escapa Danielito Danny boy Los tiene Y esa quebradora Vamos 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 a buscar La silla Coge Ahora tiene Maltrecha Vamos Una vez más Se acabó Se destrozó La silla Y ahí está Lo acaba Vamos a otra Una vez más Johnny Y la planchita Va Y la planchita va Y lo salvó La vida Ahí está La combinación Lo esquiva Y la patada Llega Oh no Ahora lo quiere acabar Lo quiere acabar Con el golpe El golpe Lo esquiva Lo tiene Ahí está Lo esquiva Una vez más También Se salva Echa nada A Marcel El golpe Va Dice Y una vez Ahora nunca Lo tiene Y ahí está Ahora sí Únicamente Va a celebrar Esperar Que haya acabado Todo Tres Cuatro Johnny Festeja Cinco Seis Siete Ocho Nueve Johnny Johnny Lorenz Johnny Lorenz Se lleva Estranitorio En la Rueda Solmania Acaba de derrotar A Daniel Laruso Que combate Y aquí tenemos La victoria De Johnny Se levanta En lo más alto En Wrestlemania Uff Que combate Si nos dio Mucho Mucho lucha Aquí lo que fue De Danny Boy Si te ha gustado el video Ya sabes Dale like Comenta y comparte Si quieres ver más videos así No olvides suscribirte Y nos vemos hasta la próxima Ya sabes Yo soy Dim Adiós